te viene a visitar una pregunta no me han mandado nada no me han mandado nada perdona sean bienvenidos una vez más a Caliente TV si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente la colombiana Carol G se encontraba en una entrevista llamada Olmigueros ese programa se encuentra en España ya que la colombiana Carol G se encuentra en España dando un tour pero dejemos en los comentarios que ustedes opinan de la colombiana Carol G ya que esta es una experiencia más para su carrera te viene a visitar que buena pregunta no me han mandado nada no me han mandado nada no me han mandado nada perdona lo explico que no habéis mandado nada ya no voy a tener mil millones de visitas mil millones de visitas vamos a por favor que vergüenza bueno bueno pues ya lo sabemos bien siguiente pregunta hace rato hace rato me quería hacer este videíto pero hoy tuve una razón que me empujó más a hacerlo y es primero que todo agradecer todo el amor increíble que le han dado a mi álbum que ha sido una cosa abismal o sea ha sido estratosférica me llaman ahorita y me dicen que mi álbum va a debutar número uno en Billboard latino pero más allá de eso me dicen que mi álbum está en este momento compitiendo para debutar número uno en Billboard anglo o sea en la historia una artista latina no ha tenido un álbum número uno no lo ha tenido no ha habido un álbum número uno de una artista latina en Billboard anglo que es donde debutan Rihanna Drake Justin Bieber